¿Cómo reparar un iPhone que se reinicia solo? Bueno, tenemos tres métodos. El primer método que podemos utilizar es mediante la reparación estándar de Rayboot. Con el teléfono, en el modo recuperación, lo conectamos a la computadora y con el programa de Rayboot vamos a seleccionar la reparación estándar. Y vamos a descargar el sistema operativo para que inicie la reparación. Lo bueno de este método es que no nos elimina la información, por el contrario, vamos a mantener la información en nuestro teléfono, pero va a solucionar ese problema, ese inconveniente de que el iPhone se reinicia solo. Súper fácil, súper sencillo, ¿ok? El proceso tarda un par de minutos según la velocidad de lo que vienen siendo los puertos USB, de nuestra computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando aparezca este mensaje de que la reparación ha finalizado, ya cuando tengamos acceso al iPhone lo podemos desbloquear y verificar que ahí está la información y bueno, de que no tenemos este problema. Súper fácil y súper sencillo. El segundo método es muy similar con Rayboot, es mediante la reparación profunda. Conectamos el iPhone a la computadora mediante el cable USB y en este caso seleccionamos la reparación profunda de Rayboot. Cuando nos aparezca este mensaje le damos en aceptar. Recuerden que con este método vamos a perder toda la información, pero si tenemos una copia de seguridad hecha previamente, la vamos a poder recuperar posteriormente. Aquí el proceso, bueno, va a iniciar. El iPhone se va a reiniciar un par de veces y cuando aparezca este mensaje quiere decir que ya la reparación ha finalizado. Hemos logrado reparar el iPhone, que se reinicia solo, sin razón alguna, porque es un problema de software, pero, vuelvo y repito, perderemos la información. Entonces ya tocaría restaurarla nuevamente en caso de ser necesario. Recuerden que cuando el proceso finalice el iPhone se va a reiniciar un par de veces, va a colocarse con el logo de la manzana y va a cargar una barra, esto quiere decir que vamos por buen camino y ya sería cuestión de esperar a tener acceso al dispositivo para desbloquearlo y configurar absolutamente todo nuevamente, es decir, región, red wifi, código de seguridad, que es lo recomendable, configurar nuestro Apple ID y bueno, configurar absolutamente todo. Pero recuerden que la configuración ya la determinan ustedes, pero en este caso vamos a poder tener acceso y vamos a poder, en este caso, reparar ese problema de que el iPhone se reinicia solo. Y listo, fácil y sencillo. El tercer método es mediante la reparación con iTunes. De igual manera tenemos que tener el teléfono en el modo recuperación conectado a la computadora y cuando nosotros tengamos el teléfono detectado por iTunes ya podemos iniciar el proceso. Cuando ejecutemos el programa le damos clic a la opción que dice restaurar para posteriormente restaurar y actualizar el sistema operativo. Aquí vamos a aceptar los términos y condiciones, vamos a esperar a que se descargue el sistema operativo en caso de no tenerlo y ya posteriormente lo que se va a encargar iTunes es de iniciar la reparación. Vuelvo y repito, recuerden que con este método vamos a perder toda la información, vamos a eliminar absolutamente todo, pero posteriormente, si previamente habíamos hecho una copia de seguridad, vamos a recuperar esa información. Pero bueno, esto es opcional, esto es adicional. Así que esperamos a que en este caso el proceso de restauración finalice y cuando el iPhone se reinicie, luego de tener acceso al dispositivo, lo vamos a poder configurar nuevamente. Entonces esperamos aquí un par de segundos a que cargue esta barra y ya posteriormente vamos a tener acceso al iPhone. Entonces ya sería cuestión de desbloquear el dispositivo y configurar absolutamente todo. idioma, red Wi-Fi, código de seguridad, código de bloqueo, no sé, Touch ID si lo tenemos disponible, el Face ID, absolutamente todo. La configuración ya la determinan ustedes. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video y no olviden apoyarnos con su like, su me gusta. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!